Y a la mancha es un gran lugar y no podéis rechazar, cuidado amigos, pues en el mundo no podréis encontrar un sitio mejor pa' que uno viva. Estoy tranquilo, esto mola un kilo, es fuente al millo al paraíso perdido, si alguien dice que no, ese me ofende a mí y también a su población. Pues mi pueblo no se toca, poca, poca, poca. Que paciencia tengo poca, 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 poca. Si no callas de una vela, poca, poca, poca. Se me vuelve la cabeza, loca, loca, loca. Uno come allí como un señor.